Si no haces esto en un crucero Disney, te estás perdiendo la mitad del entretenimiento que te puede ofrecer. El día de hoy te voy a comentar mi experiencia en los clubes de niños y porque siendo tal vez una adulta, me hubiese encantado volver a tener 14 años. Hola mis amantes de Disney, ¿cómo están? Espero que súper bien, disfrutando de la vida como siempre. Si es la primera vez que están en mi canal, mi nombre es Fiorella y yo soy agente certificada por los parques Disney y Universal Studios. El día de hoy les quiero contar mi experiencia en los clubes de niños del crucero Disney. La verdad, esto nunca se las dije, pero perdí grabaciones. Les perdí todo el día 2 en el crucero y les perdí todos los clips de los clubes de niños que visité que se los quería mostrar. Y lo lamento mucho, pero no sé qué pasó, se perdieron. Pero tengo algunos clips que pude recuperar y se los quiero mostrar. Pero para eso hay que hacer un pequeño resumen de esto de los clubs. Toda la información de los clubs de manera súper detallada de qué se trata, qué hay, está en este video de acá. El día de hoy les voy a comentar más mi experiencia, por lo que no voy a hablar a detalle de estos clubs. Pero a grandes rasgos, tenemos el primer club que es Oceaneer Lab o Oceaneer Club. Son iguales, mismo concepto, diferente nombre. Que es para los niños de 3 a 12 años. Luego tenemos Edge, que es para los niños de 11 y 14. Y luego el mejor club que es Vive, que es para los niños de 14 a 17 años. Todos los clubs en los cruceros Disney son gratis. Por ejemplo, si va una pareja con un niño de 14, automáticamente el niño de 14 va a tener acceso a este club. Así que, por favor, aprovechen la instancia de llevar a sus hijos a los clubs. Cada club está, están los miembros del elenco, creo que se llama Crew Members, en el cruceo Disney. Los Crew Members son las personas a cargo de los niños y le hacen muchísimas actividades. Y hay personas incluso que hablan hasta español. Entonces, nunca está de más ir a preguntarle al club si tienen alguna persona que hable español para que su hijo también se pueda entretener. Porque hacen muchísimas actividades, es una instancia para que conversen con otros niños, conozcan a otras personas del crucero y se pasa increíble. Y tal vez se están preguntando, Fiorella, tú no tienes ninguna de estas edades, ¿por qué fuiste a los clubs? Es porque a veces tienen las Open House. Las Open House significa que ustedes pueden ir en horarios selectos, por ejemplo, en un bloque de una hora o de dos horas durante el día, a los clubs y utilizar las instalaciones. Las instalaciones son súper entretenidas. Nosotras con Lagos fuimos a todos estos clubs, pero nos entretuvimos mucho más en vibe porque pudimos ver, había personas con Guitar Hero, había películas, Taka Taka. Y en una de esas había estos de como la Play Wii, Nintendo Wii, ay no sé nada de esto, la Wii. Y uno podía bailar, entonces nosotras con Lagos nos hicimos amigas de unas niñas, ahí como de 15 años, 14 añitos, y nos pusimos a bailar con ellas. Les voy a dejar este clip, no se burlen, pero acaba el clip, no está con la mejor edición ni nada porque lo hice con el celular. Vibe es increíble. Una de las actividades que vimos que estaban haciendo eran búsquedas del tesoro, por ejemplo, en el barco. Hicieron coreografías para el Día de Piratas, una coreografía increíble que se las puedo dejar acá, el Día de Piratas. Ahí van a encontrar un poco de la coreografía. Es que qué cantidad de actividades hacen. Cuando son las Open House no hacen estas actividades porque van los adultos, etc. Pero a veces tienes la chance de que justo vas y hay un personaje Disney que no está en el barco como tal, sino que es exclusivo del club. Por ejemplo, los de Star Wars, yo los vi en Oceaneer Lab, pero no estaban en el barco como tal para el público general. Entonces a veces ir hasta a Open House no está de más por ver si hay un personaje que los pueda visitar. El clip que van a ver a continuación es sobre Vibe, pero no la parte interna de Vibe, sino que había un patio. Sí, tienen un patio que tenía en su piscina. Entonces nos dejaron entrar y me dejaron grabar y este es el clip que van a ver a continuación. Logramos vos que nos dejaron entrar al área de la piscina en Vibe para mostrarles cómo es y está genial. Yo con la Agus amamos este lugar. Y la Agus, yo creo que siente la nostalgia de sus 15. Yo creo que por eso la Fiorero me dice que no porque es mi cumpleaños, ¿verdad? ¡Ay, miren qué lindo! Tenemos agüita. Ya veo que me ves la cámara ahí. Sale mojada por Vibe. Yo quiero, en serio, ¿por qué me vine acá tan vieja? Está muy genial, chicos, miren. Acá tenemos el Splash Zone. Y los jóvenes tienen hasta un jacuzzi. Hay mucho viento acá. Mucho viento, pero miren, tienen un jacuzzi. Otra cosa mariposa. Y luego hacia del frente del barco. ¡Ay, verdad! Hay un jacuzzi de ahí, el barco, justo ahí. Si te llaman, a veces te llaman de vuelta. ¡Ay, no me están saludando desde arriba! Estamos al frente del barco. Estamos como literalmente el Titanic. ¡Qué genial! Y luego un más, eso es el sal. Y luego otro, eso es como el solo adulto. Si quieres tomar la foto más hermosa, te voy a mostrar dónde. ¡Oh! Ahí está el spa y nos van a mostrar el mejor spot fotográfico. Lamento el zoom. Hay mucho viento y mucha agua. Entonces estoy como desconcentrándome. Esto es el fin de la toda. ¡Wow! Dicen que este es el mejor spot fotográfico. Ya saben entonces que si vienen a Vibe, se lo pueden sacar acá. Y tienen todo el inicio como del barco hacia ustedes. Lo otro que les alcancé a mostrar es todo sobre Oceaniaer Lab, el de niños. Este comienza desde los 3 añitos, pero tiene que sí o sí ir al baño el niño. Eso sí me lo comentaron. Sí o sí, si le decían que vayan al club, deben tener la capacidad de poder ir al baño solo. Entonces les dejo un poquito sobre Oceaniaer Lab y Oceaniaer Club, que recuerden que es para niños de 3 a 12 años. ¡Hola chicos! Nos toca conocer Oceaniaer Club. Ya vendría siendo el último que nos faltaba. Hemos ido a todos. Estábamos la otra vez a Oceaniaer Lab, que era vecino del club. Pero ahora nos toca ir al club. Acá llegamos a Oceaniaer Club. Es de 9 a.m. a 10.30 p.m. Y tenemos juegos como Go Fetch, que es como atrápalos en un game challenge. Tenemos de magia, hacer artesanías, Jenga. Se ve súper entretenido para los niños, la verdad. Y como les decía, este es el Oceaniaer Club. Allá está el lab, pero hacen uno. Están conectados por atrás, para que los niños lleguen y pasen. Vamos a entrar al Shani's Club. Está ya abierto para todo público. Lo primero que debemos hacer, como siempre, es lavarse las manitos. Aquí. Se puso la mano. Ah, se supone que es automático, ¿no? Ah, sí, acá está una mano. Ya, ahí se nota como se las lavan. Voy a tener que cortar para lavarme las otras. Entramos al Shani's Club, miren en el techo. Está como con brillito. Y acá es como donde bailan y hacen más actividades. Es muy grande. Así que vamos a ir por el sector derecho. Y vamos a Andy's Room, o el cuarto de Andy. Ahí nos da la bienvenida Woody. Y esto está increíble. Miren nada más. Ay, qué bonito. Miren la alfombra. Ahí tenemos la cara de papá, Woody. Miren, Hank. ¿Qué te dice, Toys? Barrel of Monkey. Un barril con monos. Una especie de... Como para poner papel. Acá es como para dejar los juguetitos. Acá tenemos Light Jeans. Está muy cool. Miren la cola. Tenemos la cola de Slinky. Están dando Toy Story. ¿Cuál será el lado? ¿Cuál será el lado? Sí, el lado. Sí, el lado. Miren, estás Linky. Qué lindo. Acá esta vez qué actividad de harán. Pero está... Está precioso. Qué cosa más bella. Miren, acá tenemos los dibujos. Ay, me fascina. Ah, la puerta de Andy. Y acá tenemos la caja que dice Wanted. Con un 50 de... ¿Ves? ¿Ves? No sé qué es eso. Ahí está la cárcel. Está la cola de Rex. Y tenemos a Rex. Qué lindo el cuarto. Les voy a hacer ahí un giro para que no tengan como percepción. Precioso. Qué bonito. Ay, me fascinó acá. Ay, se mueve. Se mueve. ¿Lo vieron? Se estaba moviendo. ¿Cómo hago que se mueva de nuevo? ¿Debo haber un sensor? ¿No? No. Ay, me está hablando. Ya, vamos a descubrir el resto del club. Ay, mira, esto es como un juego. Si se dan cuenta, empieza uno allá. Y terminas acá. Acá tenemos una cortina. Tal vez como un pequeño escenario que se arma. Y ahora nos vamos a Star Wars. Star Wars Command Post. Vamos a ver el comando de Star Wars. Ay, está así trivio. Qué genial. Qué genial. No lo había visto. Ay, qué lindo. Miren, acá los niños juegan a comandar su propia nave. Como acá nuestros amigos. Qué genial que tengamos así trivio. Qué emoción. No lo sabía. Acá tenemos más juegos. Como si estuvieran viendo los teclados de la nave. Está muy cool. Está muy cool. Ahí están los cascos. Acá tenemos más. Estoy amando la decoración de este club. Está precioso. Acá está. Bueno, seguimos con este trivio. Ahora nos vamos a Pixie Hollow. Pixie Hollow es más para dibujar. Siempre he visto que acá dibujan. Estamos como en el área de Tinkerbell. Estamos decorados como si fuese el Valle de las Hagas. Están dando Moana. Miren el detalle. Ahí están. Ay, se apagó. Ahí está, volvió. Volvió, volvió. Entonces viven acá las hadas. Miren, acá también tenemos una casita. Qué lindo. Ay, esta me gustó. Yo viviría en esta flor. Ahí. Entonces, acá tenemos este hermoso árbol. Y acá los niños dibujan. Tenemos, por ejemplo, el de Moana. Tenemos Encanto. Lápices para colorear. Está precioso, precioso, precioso Pixie Hollow. Y ahora nos vamos a dirigir a Super Hero Academy. Entonces vimos el cuarto de Andy. Acá está Star Wars. Este es Pixie Hollow. Y ya dándome la vuelta, vamos a Star Wars Academy. Ah, no. Star Wars. No, olvídalo. Super Hero Academy. Me quedé con lo de Star Wars. Super Hero Academy. Acá también es para mí esto. Vamos a ver. Es el Dark Hole. ¿Será? ¿Podrá ser? Ah, qué lindo. Miren, todos los libros. Es como inspirado a un Doctor Strange, me imagino. Todos estos libros así misteriosos. Sí, está inspirado a un Doctor Strange. Miren. Por el lobo y la puerta. Acá tenemos cositas de Wakanda. Miren los collares. Están muy bonitos. Miren, acá está, como es una academia de superhéroes, tenemos los niveles de aprendiz. Tenemos introducción al multiuniverso con Doctor Strange. Como los reyes de Asgard, con Thor. Tenemos Wakanda y el Vibranium, con pantalla negra. La reliquia te escoge con Wong, conjuring portal, conjurando portales con Doctor Strange. Y al Master Level, aquí, tenemos navegando el reino cuántico con Ant-Man, protegiendo a los nueve reinos con Thor. Protegiendo tu forma astral con Doctor Strange y distorsionando la dimensión del espejo con Doctor Strange. Y defensas con la dimensión oscura con Doctor Strange. O sea, a Doctor Strange yo creo que va a ser nuestro profesor privilegio. Lo vamos a ver muchas veces. Tenemos este mapa Mundi. Ah, y acá tenemos, claro, las puertas a las otras dimensiones. Ah, la Torre de los Vengadores, cuando estaba Tony, cuando estaba vivo. Acá tenemos como más el área de Doctor Strange. Será este Wakanda. Está muy bonito. Vienen a ver las vectrinas. No sé a quién. ¿Qué es eso? Tenemos como elementos místicos. Tenemos el casco de Pantera Negra. Y tenemos esto. Doctor Strange Dark Dimension. No tengo idea de qué será. Me imagino que es un juego. Pero sí, esto es como venir a la guarida de Doctor Strange. Porque tenemos todo referente a él. Está muy bonito. La verdad me gustó. El último club que les quiero comentar que tuve la experiencia de ir es It's a Small World. Acá no les tengo clips, pero sí información. It's a Small World es el único club de pago. Que es, podríamos decirlo, la nursery. Que es la sala cuna. Donde padres pueden dejar a sus bebés a cargo de profesionales. Por si quieran, por ejemplo, estar un momento a solos. Y ir a un restaurante. Tener más privacidad. Esto va desde los un añitos hasta los tres añitos. Personitas que no saben ir al baño solos. Porque si no, podrían ir a Ocean Air Club o Lab. It's a Small World también pueden ir bebés de seis meses. Recuerden que en un crucero Disney solamente pueden entrar niños de seis meses adelante. Si su bebé tiene cinco meses, no va a poder entrar a un crucero Disney. Pregunté el precio. Me dijeron que por hora son nueve dólares. No es algo tan costoso para hacer el mundo de Disney. Al contrario. Entonces ya sepa que por nueve dólares. Tal vez puede variar de aquí a algunos añitos más. Pero ya pueden dejar a su bebé a cuidado de profesionales. Que los van a estar cuidando por una hora. Me dijeron que es súper bueno que lleven algún pañal. Leche materna. Fórmula, etc. Y que los proben a ellos con esas cositas que va a necesitar su bebé. Porque ellos no se encargan de la alimentación. Entonces igual calculen eso. Alimentar al bebé. Dejarlo ahí por una horita. Y tal vez sería una actividad en pareja. La verdad yo lo pasé tan bien en los clubs. Con la Agus estuvimos casi un día entero en Vibe. Bueno, la hora que nos dejaban estar quedaban como dos horitas. Después volvimos. Lo pasamos tan bien. A pesar que la gente nos preguntaba. ¿Y que ustedes cuántos años tienen? Y nosotros así como. No, la verdad es que ya estamos grandes. Pero nos tenían que echar de Vibe. Porque era muy entretenido. La energía. Si son adultos. Si van como Yula Agus. Jóvenes también. En sí. Cualquier edad que no sea de la edad de los clubs. Igual vayan a visitarlos. Se pasa súper bien. Uno vuelve a ser un niño. Uno vuelve a ser un adolescente. Y no está de más interactuar también con esa parte de uno que a veces está tan escondida. Y dejarle un poquito ahí que se libere y recuperar el niño que tenemos dentro. Bueno chicos, espero que les haya gustado un poquito ver estos clips de los clubs. Recuerden que toda la información está en el video que les dejo acá arribita. En la descripción. Para que le echen un ojo y sepan más sobre todo esto que tienen los cruceros Disney para ofrecer. Son gratis. El único que se paga es la sala cuna que es It's a Small World. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden sus me gusta. Vamos con esos likes, los comentarios. Ustedes irían a uno de estos clubs como la Agus y yo. O preferirían tal vez quedarse en la zona de adultos. Que si no saben la zona de adultos también se los dejo por acá. No olviden sus me gusta, sus comentarios. Y suscribirse a mi canal para que les siga subiendo este tipo de contenido. Y se desean ir a un crucero Disney, a los parques de Disney, a Los Ángeles, a Nueva York. Usted me contacta en mi Instagram que es fiore.viajesmágicos. Van a encontrar mi formulario o se los envío. Ustedes me hablan. Y así ya planificamos sus vacaciones mágicas. Les deseo una excelente tarde. Cuídense mucho. ¡Chau!